Para celebrar sus tradiciones, México se pinta solo. Y el festejo de la familia mexicana, en la época decembrina, es único. La familia artística, en un despliegue de alegría, se une al gran calor humano de todos los integrantes de la gran familia mexicana. ¡Felicidades! En esta Navidad les desea el Canal de las Estrellas. XEW, Televisión.